Amigos pues seguimos en lo que es el buque Gloria Esta es otra parte Digamos que esta es la otra punta del buque Amigos está hermoso, está padrísimo Hay sombra, no andamos en el sol Y aparte se siente fresco por el aire del mar Y miren amigos acá me encontré unas cápsulas Estas cápsulas adentro contienen unos salvavidas Bueno es como una lancha que es inflable Y es el salvavida de estos chicos Por si el barco llegara a naufragar Con eso ellos pues prácticamente salvan sus vidas Es lo que me comentó uno de ellos Y pues aquí seguimos caminando amigos Porque ya vamos a bajar de este buque Para subirnos al de Argentina Ya mucha gente está saliendo Entonces ahorita ya aquí estamos formados Porque vamos a bajar para salir Y irnos al buque de Argentina Y miren échenle un vistazo A este barco miren Este es el rey de los mares El buque Gloria Miren ya vieron amigos Está enorme 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 Y muy hermoso Y su gente Muy amable amigos Los chicos son muy amables Amigos ahora Voy a subir a la regata Libertad de Argentina Ya bajé De el buque De Colombia Ahora voy a subir Al buque Libertad De Argentina A ver que tal está por ahí Vamos a subir Amigos pues miren Y aquí vamos subiendo A lo que es El buque De Argentina Aquí vamos a ver Que tal está amigos Porque el de Colombia La verdad Mis respetos Nos dejaron entrar A su sala de estar Y todo eso Gracias Amigos pues ya estoy En la parte de arriba De lo que es El barco Libertad De Argentina Y pues ahí a la entrada Nos da la bienvenida Un chico así como Estilo Coreano Se ve Y pues aquí vamos Miren aquí tienen Lo que es una lancha Inflable Eh Si creo que es como inflable Se siente como de plástico Estas las utilizan Para llegar a tierra Cuando El barco se queda Encallado Pues lejos de tierra Entonces para más fácil Que el barco no puede llegar A la orilla Hola Hola amigo Y así amigos Miren Y acá Están unos cañones Nos dicen que estos cañones Están No nada más de lujos Que estos cañones Si se utilizan Cuando se tienen que utilizar Imagínense Un bombazo De ese cañón Ay no Dios mío Hola hola Bienvenidos Y así amigos Todos saludan amigos Eh Todos los chicos saludan En este de España Si veo No veo tanto Jovencitos Y veo uno Que otro Ya más adulto Este Ahorita Bueno Los que están aquí Porque los chicos Yo los vi que bajaron Del barco Y andan por ahí abajo Pero miren amigos Este es El barco Libertad De Argentina También está bonito Cada barco Tiene lo suyo Igual el piso Es de madera Pero déjenme decirle Que este piso No resbala Como el de Colombia El de Colombia Si nos resbalaba Bastante Este no Este también es madera Pero como que no resbala Tiene como Antiderrapante Algo así Y pues Aquí andamos En este barco Amigos Únicamente Nada más Te subes Le das la vuelta Por la parte de arriba Al barco Y ya Eso es todo O sea Puedes tomarte las fotos Que quieras Los videos Que ustedes quieran Pero no nos dejan Entrar a ninguna área Como nos dejaron Entrar en el de Colombia En el de Colombia Pues si nos dejaron Entrar a su área De estar Yo me acuerdo Que cuando vinieron Hace como 10 años Incluso traían Hasta biblioteca Y todo eso Hace como 10 años Si nos subimos Al de México Y todo eso Igual nos dejaban Entrar a varias áreas Pero ahorita veo Que no Bueno este No nos está dejando Entrar a ninguna área Solo aquí arriba Nada más Hola hola Solamente Esta parte De aquí arriba Pero pues con eso Amigos Yo ya me siento Sacifacha Me siento feliz Porque no cualquier Persona se sube A estos barcos Que son los barcos Que los chicos Que están formándose Dentro de la marina Los chicos Que guardan la nación Digámosle así Pues estén aquí O sea Que te den la oportunidad De subirte A estos buques Tan grandes Estos buques Que viajan Por todo el mundo Nos estaba platicando Un este Uno de los marinos Que Que cuando salen A viaje Se van por 7 O 8 meses Incluso ellos Salieron desde Agosto De Argentina Imagínense Desde agosto O sea Ya llevan Mucho tiempo Fuera Ya llevan Mucho tiempo Fuera Y todavía De aquí Se iban A otros Países Y así Pero La verdad Que se les Respeta Mucho A los chicos Porque estos Barcos Son utilizados Como escuela A donde se Forman los Marinos Porque como Ustedes saben Los marinos Se forman En el mar O sea Los enseñan A defender Su país Dentro del mar Ellos son los que Protegen O los que Cuidan Al país Pero por dentro Del mar Y así Amigos O sea Es un orgullo Y es algo Muy bonito Que te dejen Subir A estos Barcos A estos Buques En verdad Se le Agradece Que te den Esta oportunidad De subirte De De subirnos ¿No? Y pues A todas las personas Que no vinieron Pues yo se los hago Llegar a través De mi video Amigos A través del video Pues se los hago Llegar Para que ustedes También Anden aquí arriba Al igual que yo Así Y pues miren También hay mujeres Porque ahí también En este barco Si he visto mujeres Y miren amigos Este Es el timón Que se le conoce Como palo Mayor O palo de en medio Algo así Es el timón De este barco O sea Imagínense Con eso Guían el barco Que emoción Estar parada aquí Miren con esto Miren con esto La fuerza Lo que para Y etc Y por acá amigos Ya llegamos al área A donde están Los que son Que son Coroneles Tenientes Este De la marina O sea Personas que ya Pasaron Por estos barcos Que ya Formaron A muchos alumnos Esas son Esas personas Y pues hasta aquí Llega el recorrido De este barco Amigos Ya de aquí Pues ya Nos vamos a bajar Porque pues ya Nada más Le dimos la vueltita Como quien dice Amigos Pues ya bajé Del buque Pues amigos Misión cumplida Así se logró Pudimos subir A los barcos De Colombia Y Argentina Ya Estuvimos saliendo Aquí Ya este Vamos a ir para la casa Pues Ya A descansar Así que Ya Vamos Aquí Ya Acabamos de salir Misión cumplida Amigos Miren Nosotros Ya andamos Aquí en el malecón Porque ya vamos De regreso Hacia la casa Y miren Hay muchos Jarochos ¿Por qué creen? Porque se va a hacer El baile Más grande De De Jarochos O sea Se están reuniendo Muchísimos Jarochos Porque van a tapar Todo lo que es una cuadra Y todos van a bailar Jarocho Va a estar muy padre Yo ya no me puedo Quedar amigos Para grabárselo Porque pues voy a viajar Me voy a regresar Ya es tardecito Y pues como no vine En coche propio Tengo que viajar En autobús Entonces como que Si no me gusta Viajar de noche Porque Pues la situación No está muy buena Como para viajar Tan de noche Amigos Miren Mi cuñada Me hizo llegar Este Video Donde están Despidiendo Bueno Ese mismo día En la noche Se les hizo Como una despedida A todos los Pues a los barcos Que vinieron Con juegos pirotécnicos Y todo eso Pues para despedirlos De que ellos Se van el día De mañana Entonces Con juegos artificiales Y música Jarocha Así es como Los despidieron Que hermoso Se ven Precioso Que hermoso Que hermoso Amigos, pues el tiempo llegó Su hora también A donde los marinos pues se empiezan a despedir De sus familiares El barco Cuauhtémoc Que es el de México Es el último barco en salir Y pues aquí están todos, todos los chicos Despidiéndose de sus familiares Hay mujeres, hay jóvenes Estos jóvenes ahorita se van A emprender su viaje De 7 meses Por el Pacífico El Golfo, todo eso Ellos se van a los mares Porque ahí es donde se forman Como marinos Muchos se están despidiendo Con lágrimas en los ojos Porque pues durante todo ese tiempo No van a ver a sus familiares Y pues se van a vivir al mar Ya los, por ejemplo Como este buque que es de aquí De México Ya los chicos que andaban ahí Pues ya llegaron Se quedan Y ahorita se va Como quien dice La nueva generación Y pues ya los que vinieron primero Los que vinieron primero Sus familiares Los vinieron a recibir Y pues ahorita ellos son los que se van Y pues sus familiares Y pues sus familiares los vienen a despedir Estos ya son otros chicos Que se van amigos Al sonido de los silbatos Del barco Ellos se formaron Cada uno Arriba de los palos Así es como salieron Así es como despidieron a Veracruz Que orgullo de verdad Tener este tipo de escuelas Dentro de nuestro país Dentro de aquí pues Amigos Espero les haya gustado Este videito Nos despedimos Desde la ciudad Y puerto de Veracruz Espero les haya gustado el video Nos vemos en un video más Yo soy la Brujita Adiós